En los capítulos 15 y 16 podemos ver que Shen Maidong y Shuang Jie se enfrentaron a una crisis de ruptura. Shuang Jie le confió a su mejor amiga lo que había pasado y la regañó. Es que anteriormente cuando Shuang Jie y Shen Maidong estaban juntos por el año nuevo, Shuang Jie había tenido una pelea con su madre y cuando estaban juntos besándose en un momento muy íntimo, Shuang Jie no supo controlar la situación y se enojó a tal punto de que tuvieron una muy gran pelea. Después de esto podemos ver que Shen Maidong estaba preocupado porque Shuang Jie había sufrido una crisis estomacal y después se volvieron a encontrar, se arreglaron, estaban en la nieve y Shen Maidong le enseñó que él sabe apreciar lo que es ella, que la valora por cómo es y no le importa nada y que la quiere mucho. Cuidó mucho de las muletas de Shuang Jie, de los aguas de baño hechas por él mismo. Él le dijo que la esperaría cuando ella estuviera lista.